¡Hola! Papá me sofre, me dijo buenas noches, hijito, y cantó por la luz. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino. Hoy en Cuba pasa el fuego, prendemos luz en el camino.